Me he dado cita en la función judicial del canto de Girón para la reinstalación de la audiencia de una acción de protección presentada por una exfuncionaria del GAD de Girón para pedir que se le tutele sus derechos. Venía trabajando durante cuatro años con seis meses bajo la modalidad de contratos de servicios ocasionales. La ley señala que el funcionario público que tiene más de un año con contrato ocasional en el mismo puesto, cumpliendo la misma función en la misma institución, ya no puede ser desvinculado de su puesto, sino lo que se tiene que hacer es convocarse al concurso y cuando exista la persona ganadora y tome posesión del cargo, solo ahí se le puede cesar en funciones a los funcionarios que están vinculados con contratos de servicios ocasionales y que tengan más de un año. El día de hoy el juez de la unidad judicial de Girón ha aceptado la demanda, disponiendo la incorporación inmediata a su puesto de trabajo de la funcionaria que fue ilegalmente cesada, también disponiendo como medidas de reparación, que se prohíba al señor alcalde y a cualquier funcionario de la institución cualquier tipo de acoso o persecución, porque ustedes habrán notado o habrán advertido de que el propio alcalde ha convocado a muchas comunidades para que vayan y se manifiesten y protesten frente a la corte para resolver este caso. Este es evidentemente un tipo de persecución y de acoso, inclusive les ha tachado de sinvergüenzas, nos ha tachado de sinvergüenzas y nos han señalado de que lo que estamos tratando es de robar, y eso no es así. Creo que esas palabras imprecisas del señor alcalde deben ser reparadas, tomándose en consideración de que la máxima autoridad no puede expresarse de esa forma. Eso es una franca calumnia, que inclusive uno puede levantar un proceso penal frente a una acusación tan grave y severa y grosera como esa. El puesto se ha convertido en permanente, no es que el funcionario va a tener esa permanencia absoluta, porque la única forma de ingresar al sector público con el carácter de permanente es a través del concurso de méritos y oposición. Aquí lo que nosotros estamos pidiendo y lo que se ha concedido es que le incorporen a la funcionaria hasta que se convoque al respectivo concurso. El señor alcalde manifestó de que la funcionaria ha dejado de presentarse a su lugar de trabajo señalando que existe un abandono y eso no es así. No se presentó porque el propio alcalde, en fecha, 14 de mayo del año 2023, dio la notificación de aviso de salida a LIS. ¿Cómo iba a presentarse la trabajadora a su puesto de trabajo cuando ya no era trabajadora por propia disposición del señor alcalde? No es verdad las afirmaciones dadas por él. Lo que tenía que hacer el señor alcalde es mantener a los trabajadores que tienen más de un año con contrato ocasional hasta que se cumpla con el respectivo concurso. Es lo que manda la ley, es lo que tiene que hacer el señor alcalde. El señor Cristian Gocheva podrá ser todo el alcalde, pero tiene que respetar la constitución y la ley. No puede portarse de manera abusiva o arbitraria porque siempre van a existir jueces que pueden fiscalizar sus actividades. La administración actual ha solicitado y ha presentado recurso de apelación de la sentencia que hoy nos aceptó el juzgador. De aquí va a subir a la corte provincial y ahí tendremos otra oportunidad de defensa. La ley señala que los funcionarios públicos que no cumplen con las sentencias pueden ser destituidos de forma directa por parte de los jueces. Yo espero que el señor Cristian Gocheva sea respetuoso de las instituciones, sea respetuoso de la división de poderes e incorpore de forma inmediata a la trabajadora. Si no lo hace y existe esa persecución, nosotros avisaríamos al juez para que el juez tome las medidas de protección necesarias. El hoy para asumir un caso, para asumir la defensa de un caso, se debe tener dos cosas. Primero se debe tener la razón y segundo se debe tener las pruebas. Entonces, nosotros hemos presentado las pruebas y tenemos la razón y por eso es que el juez hoy nos aceptó nuestra demanda.